Sé que no eres fácil, pero te gusta la velocidad como yo Versace, chégale a mi habitación Sé que no eres fácil, pero te gusta la velocidad Ven y coño un taxi, mi número de habitación es 30202 Te lo doy 30202, te lo doy 30202, te lo doy 30202, te lo doy Ya quiero probarte, me tienden a otra parte Vámonos pa' México, dime si te late, wey No quiere vino, quiere cerveza, eh, por ley Me tira por direct, pero no me sigue Pero me das like para que te mire Espera que te tire, ya te ríes, no me esquives, ven Te invito a un trago, borracha, me dice te amo Lo que quieras te hago Empezamos arriba, termina abajo Te invito a un trago, borracha, me dice te amo Lo que quieras te hago Empezamos arriba, termina abajo 30202, te lo doy 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 Sé que no eres fácil Pero te gusta la velocidad Como yo Versace Llegale a mi habitación Sé que no eres fácil Pero te gusta la velocidad Ven y coge un taxi Te invito a un trago, borracha, me dice te amo Lo que quieras te hago Lo que quieras te hago Empezamos arriba, termina abajo Te invito a un trago, borracha, me dice te amo Lo que quieras te hago Empezamos arriba, termina abajo 30202, te lo doy 30202, te lo doy 30202, te lo doy 30202, te lo doy Hey, Ancissar TJ2021 Dímelo, rendón Vácila la pista 40202, te lo doy 40202, te lo doy Gracias por ver el video.